Partió plena de amor, Natalia Durán dedicó sentido mensaje de despedida tras difícil pérdida familiar. Quédate con nosotros a descubrir el desenlace de esta historia. Natalia Durán es una reconocida actriz y modelo quien ha hecho parte de algunas de las producciones nacionales, entre las que se destacan, Padres e Hijos, A Corazón Abierto, y Los Reyes. Sin embargo, desde hace un tiempo decidió darle un giro a su vida luego de atravesar un difícil tratamiento con el que venció el cáncer en donde la televisión pasó a un segundo lugar, siendo sus redes sociales las principales protagonistas, pero recientemente confirmó el fallecimiento de uno de sus seres queridos en medio de la tristeza. Y es que la caleña desde hace varios días está ausente de su cuenta de Instagram, al igual que sus hijas Mía y Nina Durán asegurando que estaba atravesando por una delicada situación que después les contarían a sus fans. Como era de esperar, la serie de reacciones no faltaron ni este 23 de noviembre las primeras en referirse al tema fueron las hijas de la actriz, quienes indicaron, hasta el infinito y más allá. Yo sé todo lo que me tienes que decir solamente con mirarme, las declaraciones estuvieron acompañadas de la imagen de una mujer a blanco y negro. Posteriormente, Natalia dedicó unas sentidas palabras, asegurando, nuestra majo partió ayer en la tarde plena de amor, conciencia y serenidad. No tengo muchas más palabras por ahora, solo que fue un regalo muy grande haber caminado juntos y unidos en familia. En todos estarás siempre por estos lares, acompañada de la misma imagen compartidas por sus hijas. Sin embargo, sus palabras no terminaron allí, pues resaltó todo el amor que siente por ella al parecer, por su repentina partida. Hasta el momento se desconoce el ser querido que hoy despide Natalia Durán y sus hijas quienes no dudaron en utilizar sus redes sociales para darle. El último adiós y por ende, demostrarle todo el amor que se quedará guardado en su corazón. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete, activa la campanita, para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.